Aprendo en Casa ¿Conocen ese árbol? ¿Cuál es el nombre? No Ese árbol es un árbol que solo crece en la altura Miren algo es el nombre, se llama colie ¿Cómo se llama? Colie Muy bien ¿Sabían que esto es muy importante para nosotros? Sí ¿Podemos vivir sin agua? No Nuestro cuerpo, a ver todos me escuchan Nuestro cuerpo está hecho de... Agua Todo es agua ¿Ven? Miren, miren ¿Qué cosa es? ¡Musgos! Es como una cebada Por ejemplo esta piedrita que vemos acá Este es un mapa Entonces estos mapas utilizaba el Inca en cada lugar Para poder manejar el agua O sea que la cuestión de los mapas no es de hoy día, niños Hace muchos años ya el Inca pensaba en esto Y regaba así Y cuidaba de tal manera que daba a todos en forma proporcional Pues era como lo dibujaba Ya, muy bien Ellos tenían que venir Habían personas, ingenieros especializados Que venían y raspaban y raspaban la piedra ¿Y esta piedra crees Rosel que se parece a los cerros? Sí A ver, mírala Miren, ¿ah? ¿Y acá abajo qué habrá? ¿Qué hay acá abajo? El río El río ¿Dónde están sus piececitos? ¿Significa que es el? El río El río Ojo, ¿ah? ¿Ya se han dado cuenta entonces que este es su? Más bar Entonces si el agua llueve acá ¿Qué pasa con el agua? A ver, tú dibujame por dónde baja el agua A ver, ¿por dónde bajaría tú? ¿Cómo crees que pensaba el Inca? A ver, hijo, a ver A ver, hijita, tú Sí, tengo pie A ver, un ratito, a ver, qué lindo es que indícalo Está lloviendo acá, harto, a ver Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Está siguiendo la carretera Exacto No, pero ¿se queda ahí? No creo ¿Y dónde llegó? Al fondo Al fondo Al río Al río ¿Será importante el medio ambiente para ti? Sí ¿Podrás vivir sin aire tú? No No Mueres, ¿no? ¿Y el alimento? ¿Podemos vivir sin alimento? No No ¿Por eso qué tenemos que hacer con el medio ambiente? Cuidarlo Cuidarlo No contaminar Muy bien ¿De qué manera lo cuidas? Lo cuidas Sí No tirando basura Exacto Ahí nos vamos a quedar, ¿ya? Aprendo en casa Hola, soy Paola Moreno Bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa, el programa del Ministerio de Educación con el que las niñas, niños y adolescentes continuarán aprendiendo desde casa. Desde hoy compartiremos 30 minutos llenos de entretenimiento y aprendizaje sobre el área de comunicación, recuerden que este programa es para niñas y niños de primer y segundo grado de primaria, así que si tienen alguna hermana o hermano, prima o primo o algún familiar que viva con ustedes, invítenlo para que nos divirtamos juntos. Recuerden siempre lavarse las manos mínimo 20 segundos y limpiar todo lo que vayan a utilizar. Hoy aprenderemos diferentes formas de contar historias a través de dibujos, de palabras y de textos escritos y para ello utilizaremos los siguientes materiales. Hojas de papel, lápiz o lapicero y algunos colores. ¿Quieren saber qué vamos a hacer con ellos? Se los voy a contar después de esta pausa.